Y los fanáticos discuten sobre el infame bloqueo que siempre suben fotos sin editar de los idols. Los fanáticos están discutiendo las fotografías de un bloguero infame. En un sitio de la comunidad online, un internauta reunió una serie de fotos de alta calidad tomadas por un blogger o un maestro de sitios de fans que se conoce con el nombre de Namjang Tang. Este blogger, que había estado activo durante más de seis años, era famoso entre los fanáticos por captar a los idols sin piedad y subir imágenes en bruto sin ninguna edición halagadora. Como se ve en estas imágenes, los idols como Monsta X, Juni, Seventeen, Hyuna y más, no se han librado de Namjang Tang. Por otro lado, los internautas comentaron como Chainwo de Astro, Taehyung de NCT, que todavía se veían bien a pesar de la crudeza. Algunas reacciones incluyen Dios mío, Chainwo y Taehyung ciertamente lo sobrevivieron y hoy son los únicos que escaparon a las atrocidades de este blogger. Todos son víctimas excepto Chainwo y Taehyung. No apareció cómo se tomaron estas fotos cuando los idols entrecerraban los ojos por el sol. Sin piedad. Todas son bonitas y guapas. Estas fotos simplemente no hacen justicia. Seleccionó a propósito los extraños. Jaja, están bajo el nombre de realistas, pero créeme, todos se ven bien en la vida real. Taehyung parece una muñeca. Aunque encuentro a Yeonkyang tan lindo, esta publicación ha fallado por culpa de Chainwo. Sunu también se ve bien. Dicen que Nayeon Tang no estaba haciendo esto a propósito. Ella realmente no sabía cómo editar. Dice. Dicen que Nayeon Tang mejoró en la edición. En uno de los comentarios, un internauta compartió un enlace a una publicación diferente que contiene algunas mejores fotos tomadas por Nayeon Tang. Los temas incluyen a Huoyin de On and Off, Weki Meki, Pentagón, Golden Child y más. Parece que Nayeon Tang tomó fotos de idols que les muestran diferentes lados a lo largo de los años. ¿Qué tipo de fotografía de fanseat prefieres? ¿Piensas que está bien censurar o tratar de editar los idols para que se vean mejor? ¿O piensas que está bien que se vean como totalmente son? Bueno, personalmente, los idols en persona a mí no me parecían tan visuales. Obviamente eran más visuales que el promedio, pero bueno, ya viéndolos en persona se me hacían un poco neutrales. ¿Tú qué opinas de esto?